Tantas tierras en el mundo Tantos mares por nacer Tanto viento en mi cabeza Yo ya no sé más lo que hacer Tantos locos en un loco Cuantas malas por vencer Tanta gente sin saber La que algún día va a caer La que algún día va a caer Tanta luz en el hogar Tantas risas por llorar Tantos miedos en la noche Cuantos barcos por quemar Tantos bares en el mundo Cuantos vasos por caer Y aquí sigo sin saber La que algún día va a caer La que algún día va a caer Lai, 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 lai Lai, 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 lai Tanto pueblo hay en el paro Tanta gente salió a hablar Tanto ruido en mi cabeza Tanta paz por encontrar Tanta gente sin saber 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 Lai, 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 lai Lai, 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 lai